El secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, y la encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Dalia Baños Nolyola, dieron este día el banderazo de salida al operativo de seguridad con motivo de la temporada decembrina durante un acto celebrado en el Paseo Juárez en el Llano. El operativo Vacaciones Decembrinas dos mil veintiuno que reúne a elementos de diferentes corporaciones de seguridad, protección civil, y atención de emergencias se mantendrá del dieciséis de diciembre al seis de enero del dos mil veintidós. En esta acción se desplegarán más de tres mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mismos que brindarán seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que llegarán en esta temporada, además de brindar información turística.